Segundo bloque de El Cálamo es un mensaje, recuerden que si quieren ver este u otro de nuestros programas pueden hacerlo en nuestro canal de Youtube www.youtube.com barra El Cálamo y si no también pueden acceder fácilmente a nuestras redes sociales entrando en el portal de la TV Pública www.tvpublica.com.ar y ahora cambiamos de tema porque como todos los años se realizó la entrega de premios Ugarit en el Club Sirio Libanés de Buenos Aires vamos a ver cuáles fueron los galardonados del año 2013 Bueno, realmente es un honor para mí especialmente que mis hermanos árabes me hayan invitado a compartir una fiesta con ellos sobre todo esta fiesta tan importante que es la entrega de los premios Ugarit que decir de una de las comunidades y colectividades más importantes del país porque sepámoslo bien, la colectividad árabe es la tercera o la segunda en importancia dentro de la constitución de lo que es Argentina que sabemos muy bien, está constituido por países originarios pero también en forma importante por todas aquellas corrientes que han elegido la Argentina desde, qué sé yo, el año 1813 en adelante y que han hecho de la Argentina su hogar que eso es lo más importante han venido a poblarlo, a trabajar, a ser uno más de los argentinos sin olvidar su origen y sus costumbres y por supuesto, eso enriquece a lo que es la identidad argentina así que, cómo no voy a estar contento El Ugarit se entrega a hijos descendientes de árabes y otros también que puede haber nacido allá también que se destacan en distintas disciplinas en la cultura, el arte, el deporte, las ciencias, la política, la función pública y bueno, es una tarea muy difícil porque los currículum que llegan son muchos y hay que seleccionar y lamentablemente a veces queda gente que merecería también recibirlo bueno, solamente uno lo puede recibir y para el año que viene van a poder, si desean, volver a participar para poder lograr el galardón bueno, el Ugarit este año es el vigésimo cuarto Ugarit el año que viene vamos a cumplir 25 años ininterrumpidos este año nosotros entregamos el Ugarit a muchas personas que se destacan en distintas disciplinas y también el Ugarit argentino que lamentablemente no puede venir la señora Presidenta de la Nación la doctora Cristina Fernández de Kirchner porque, bueno, por cuestiones de salud pero, ¿por qué se lo damos a la señora Presidenta? principalmente por su posición frente a algunas cuestiones muy importantes para nosotros como el reconocimiento del Estado palestino que ella apoyó en las Naciones Unidas y también la defensa en distintos organismos como UNASUR como el G20 de Naciones Unidas del pueblo sirio donde, junto con otros jefes de Estado frenaron el ataque el bombardeo al pueblo sirio que hubiera generado mayor dolor para todo el pueblo sirio y todos los pueblos que viven alrededor Líbano y otros lamentablemente que están sufriendo las consecuencias de esta situación Buenas noches, Rector Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, bueno gracias por darnos unas palabras aquí en el Calum y su mensaje ¿qué nos puede decir de esta noche? Bueno, realmente es una noche de festejo y para mí una noche especial porque haber tenido el honor de recibir una distinción así que para mí es doble alegría primero estar con un montón de amigos de paisanos y recibir un premio bueno realmente es para festejarlo Bien, muy contento por supuesto que siempre es lindo recibir premios ¿no es cierto? la semana pasada en Buenos Aires en el libro en Líbano también me condecoraron con una plaqueta con mi trayectoria también así que vamos de sorpresa en sorpresa Contale a la gente ¿hace cuántos años que te dedicás a la ANSA árabe? 28 de agosto de 1960 por primera vez en el conjunto Los Yabalíes como profesional luego de 6 meses de ensayo Masha'Allah son bastantes años y que bien llevados Gracias a Dios Gracias a Dios Felicitaciones y esperemos que disfrutemos todos esta noche Si Dios quiere ¿por qué no? Te agradezco mucho a usted y a todo al Club Ciro lebanés a toda la comunidad árabe lebanés estoy muy contento muy emocionado porque estoy invitado para hablar y para recibir un premio muy digno de hablar con ese acto Siempre decimos que si el mensaje llega a una persona la tarea está cumplida y que mejor también que se otorgue este tipo de reconocimiento fue postulado por el Centro Islámico de la República Argentina el Ustad el profesor Mohammed El Khadri que bien por su trayectoria y por todo lo que nos brinda día a día bien merecido lo tiene y también por supuesto todas las personas que estuvieron mencionadas y también galardonadas ahora cambiamos de tema nos vamos a trasladar a lo que fue el especial del cálamo y su mensaje en Ramadán en el bendito mes de Ramán el cuarto pilar nuestro que a pedido del público en las redes sociales estuvieron mencionándonos que quieren volver a ver algunas de esas imágenes y es por eso que lo que nos trae a la fecha que está ahora por ser la Navidad vamos a hablar de Jesús y María en lo que respecta a lo que dice el Islam y en este caso nos va a explicar el Sheikh Mohammed al Ruhaili suplicas que llaman a la reflexión que nos sirven para este bendito mes de Ramadán y por qué no también para todo el año vamos a saludar como lo hacemos en todos los programas al Sheikh Mohammed al Ruhaili Salam Aleikum Sheikh ¿Cómo estás? Salam Rahmatullah Alhamdulillah Todo bien Bienvenido como siempre Gracias Ayer había quedado pendiente el tema de María la Virgen María la pasea con ella y también de Jesús la pasea con ambos Claro estábamos hablando sobre el lugar o el rango del profeta Jesús que la pasea con él y su madre María que la pasea con ella hablamos algunos puntos sobre la creencia islámica del profeta Jesús o sobre el profeta Jesús de la creencia islámica nosotros creemos como musulmanes que Jesús está protegido es protegido por Dios Altísimo sea y Dios lo subió lo elevó lo elevó al cielo y la creencia islámica dice que Jesús todavía vivo no murió y que va a regresar ¿no? esta es una creencia otra creencia como dijiste que él va a volver en el final de los mundos el profeta que la paz sea con él dijo ¿cómo van a ser cuando hijo de María baja para juzgar entre ellos? nuestro profeta que la paz y las bendiciones sean con él salallahu alayhi wa sallam nos avisó que Jesús va a volver a este mundo y va a juzgar con la justicia y va va a a juzgar con la justicia y borrar o eliminar o sacar la justicia de este mundo la injusticia la injusticia de este mundo y además Jesús que la paz sea con él cuando baja en el momento de su venir va a matar el falso Mesías el Dayal claro el Mesías el Dayal que él va a matarlo en en Palestina al Quds Jerusalén Jerusalén además Dios Altísimo sea recompensa a la persona que tiene crencia en Jesús y el profeta que la paz sea con él y las puertas del paraíso las ocho puertas del paraíso que una era para los ayunantes había dicho la otra vez todos están abiertas estarán abiertas frente de la persona que tiene creencia con Jesús en Jesús tiene fe en Jesús y en Mohammed que la paz sea con él el profeta dijo quien testigo que no hay otra divinidad solo Dios y que Mohammed es su siervo y mensajero y que Jesús hijo de María es su siervo y mensajero y Dios lo creó por su palabra y que el paraíso y el fuego son verdad y que el día del juicio final es verdad esta persona Dios altísimo sea abre todas las puertas del paraíso para que esta persona ingresara a cualquier puerta de estas puertas del paraíso este es el rango el lugar de Jesús nuestro profeta en el Islam podemos ahora leer algunas alejas sobre el nacimiento de Jesús en el sagrado Corán bien cuando dijeron los ángeles Marian por favor el capítulo se llama sura de Imran sura de Imran el Imran es la familia de Joaquín la familia de Joaquín padre de María vamos con la sura 3 versículo 45 cuando dijeron los ángeles Mariam Allah te anuncia una palabra procedente de él cuyo nombre será el ungido Isa hijo de Mariam tendrá un alto rango en esta vida y en la última y serán de los que tengan proximidad en la cuna y siendo un hombre maduro hablará la gente y será de los justos dijo señor mío cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado dijo así será Allah crea lo que quiere cuando decide un asunto le basta con decirse y es esto lo dijo usted ayer cuando explicaba bueno sí sigue por favor y la enseñanza la escritura la sabiduría la Torah y el Inshil y será un mensajero para los hijos de Israel y les dirá el Inshil es la Biblia el Inshil es la Biblia claro se menciona acá como el Inshil he venido a vosotros con un signo de vuestro señor voy a crear para vosotros a partir del barro algo con forma de ave soplaré en ello y será un ave con permiso de Dios estos son los milagros que también lo mencionamos ayer y sanaré al ciego y al leproso y daré vida a los muertos con permiso de Allah y os diré sin haberlo visto lo que coméis y lo que guardáis en sus casas y si sois creyentes en ello tenéis un signo soy un confirmador de lo que había antes de mí en la Torah y os haré lícito para parte de lo que se os ha prohibido el antiguo testamento el antiguo testamento muy bien explica el Jay y ya finalizando una de las alejas porque continúa la sura he venido a vosotros con un signo de vuestro señor así pues temed a Allah y obedecedle Allah es mi señor y el vuestro adoradle esto es un camino recto entonces Jesús es una misericordia para los hijos de Israel y Dios mencionó que él vino para explicar para el antiguo testamento y también para él vino con una legislación nueva para los hijos de Israel ahora vamos a hablar poco sobre el rango el lugar de María en el Islam antes de hablar de la aplicación por favor leo la ley 35 claro porque Dios altísimo mencionó el nacimiento de María que la pasé con él cuando dijo cuando dijo la mujer de Imran señor mío hago la promesa de ofrecerte lo que hay en mi vientre liberado del mundo para servirte acéptalo de mí verdaderamente tú eres quien oye y quien sabe y una vez hubo una vez hubo dado a luz dijo señor mío he dado a luz una hembra y bien sabía Allah lo que había dado a luz y no es el varón como la hembra la he llamado María a ella y a su descendencia los refugios de ti del maldito Satanás su señor la aceptó con buena acogida le hizo crecer como una hermosa planta la confió a Zacaría cada vez que Zacaría la visitaba en su lugar de oración encontraba junto a ella provisión bueno hasta aquí después de dos alejas cuando dijeron los ángeles vamos a hablar sobre el primer el primer punto del rango de María y los ángeles lo llamaron mientras permanecía en pie rezando en el lugar de oración antes antes entonces Zacaría suplicó a su señor y dijo no cuando los ángeles dijeron María sí no encuentro sí y los ángeles lo llamaron mientras permanecía en pie rezando a la izquierda por favor dijo señor mío dijo señor tu señor cuando dijeron acá vamos con la ley a 42 sí y cuando dijeron los ángeles María te ha elegido te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de la creación vamos a reflexionar con esta ley ya nada más cuando Dios Altísimo Silla dijo cuando dijeron los ángeles a María Allah te ha elegido sí Dios te ha elegido y te ha purificado y te ha elegido entre las mujeres de todo el mundo María era la mejor mujer en el mundo y Dios no sé si podemos continuar o no podemos dejarlo para los bloques siguientes bueno vamos a hablar sobre María especialmente en el próximo bloque gracias vamos nosotros a una breve pausa y vamos a continuar con más el cálamo y su mensaje especial de Ramadán revivíamos algunos de los momentos del especial de Ramadán hablando de Jesús y de María la paz sea con ellos estando tan próximos a una fecha tan importante para la comunidad católica que es la Navidad nosotros ahora nos vamos a ir a un corte tenemos mucho más programa para ofrecerles así que quédense ahí que ya volvemos con más el cálamo y su mensaje los argentinos tenemos miles de formas de mirar televisión están los que la miran solos los que la miran en familia con toda la familia están los que la miran trabajando trabajando un poco relajados están los que no la miran los que la miran viajando los que la miran con amigos y los que la miran con amiguitos todos pero todos los argentinos pueden tener televisión digital abierta abierta porque es gratis y hace posible que podamos ver canales de aire en HD que antes no veíamos abierta porque promueve la producción de contenidos nacionales abierta porque tiene la mejor calidad de imagen llueva o truene para que podamos disfrutar de los canales de aire exclusivos HD sin abonos sin contratos si gratis la televisión HD ya está en el aire informate llamando al 0800 888 6488 o en tda.gov.ar televisión digital abierta Argentina se ve mejor oppure verted a la tuvierta beauté a la vía Gracias por ver el video.